La indigencia puede cambiar la forma de ver algunas cosas, pero otras no. El ejército de salvación convierte las donaciones de muebles y ropa en alimento y hospedaje para personas indigentes, porque una persona puede perderlo todo, pero no a la dignidad. Ejército de salvación, un ejército de civiles siempre dispuestos a ayudar.